Los accidentes de tránsito y pacientes oncológicos son algunos de los grupos que más necesitan de la donación de sangre, indicó Mauro Rosas Cortés, subdirector estatal de Medicina Transfuncional. Dijo que estos requieren de entre 30 y 35 unidades al día y en el caso de personas sometidas a quimioterapias pueden llegar a requerir hasta 265 transfusiones. En este momento, de acuerdo al análisis de nuestra población, el grupo que más necesita unidades de sangre son las mujeres en edad reproductiva. Después tenemos otro grupo de seres humanos que se accidentan. Más atrás tenemos otro grupo de seres humanos que sufren de enfermedades mieloproliferativas o enfermedades oncológicas. En ese sentido, Rosas Cortés reconoció lo importante que es la donación voluntaria de sangre y aunque aún queda mucho por hacer, ya se empieza a notar un incremento en la concientización de la población, principalmente en jóvenes quienes se han vuelto donadores frecuentes. Hoy más jóvenes. Hoy tenemos donaciones voluntarias de repetición de personas altruistas que nos visitan y la mayoría son jóvenes. Por su parte, la Universidad Anáhuac, en conjunto con la Cruz Roja y el Banco de Sangre, dieron inicio a la tercera campaña de donación en la que pretenden recaudar 250 unidades que serán trasladadas a Chetumal para que sean divididas a los diferentes municipios del estado. En la primera campaña, fue la más pequeña, obtuvimos 115 unidades de sangre con 162 participantes aproximadamente. En la segunda tuvimos 264 participantes y donaron 201. Y ahorita nuestra meta son 250 unidades recolectadas. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Luis Mas, Notivisión.